Con tus mejillas rosadas Y estrellitas en los ojos Me miras tan dulcemente En tu inocencia con alas Y un llamador de los sueños Me va creciendo del alma Mi cielo nace en tus manos Conversación sin palabras Es Dios que está iluminando Con su luz de amor Nuestra casa Y mi ángel se va durmiendo Con la canción de mi alma Canción de cuna del alma En tu enocencia con alas Ella pinta simple la razón del día Ella busca dentro de mi anatomía Y siempre me encuentra Con el alma inquieta Y abre toda poesía Y me regala una flor Un rayo de luna Una mano blanca Que me agarra fuerte Y del barro Me saca y me limpia Con la magia Que desprende su voz No sé si soñaba No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Que mientras más amas Más cerca está el cielo Grita contra el odio Contra la mentira Que la guerra es muerte Y la paz es vida Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Y soñaba Y soñaba no sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Celebra la vida Y deja en la tierra Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Más cerca 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 Puedes Más cerca Más cerca Loaf Más cerca Más cerca Más cerca Más cerca Lázaro Pecível Chol möchte Sí Útenl Su ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!